Los maestros que se encuentran en paro laboral desde el pasado 25 de febrero radicalizaron su movimiento este jueves tomando todos los centros comerciales de la capital del estado, impidiendo el ingreso de trabajadores y público en general, generando grandes pérdidas económicas a estos establecimientos. Alrededor de las 8 de la mañana, unos 2.000 setejistas se distribuyeron para impedir el acceso a los centros comerciales de Galerías Chilpancingo, Liverpool, Soriana, Comercial Mexicana, Walmart, Sam's y las dos sucursales de Bodega Horrera como parte de su movimiento en contra de la reforma educativa. Durante la toma de estos centros comerciales no se notaron acciones violentas, simplemente se les negó el acceso a los trabajadores quienes al ver cerradas las puertas decidieron retirarse, mientras que los docentes colocaron lonas en las entradas de cada establecimiento en donde exponían sus demandas. También por la madrugada, al parecer un grupo de docentes setejistas incendiaron la fachada principal del edificio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y rompieron varios cristales del inmueble, hecho que fue reprobado por los maestros oficialistas. Manuel Rodríguez Galvez, de la Comisión Política de la Montaña Alta, explicó que estas acciones emprendidas por el Magisterio Movilizado son para ejercer presión al gobierno del estado y retomar el diálogo con los maestros para llegar a un acuerdo y no se aplique la reforma educativa en Guerrero. En cuanto a la postura del gobierno estatal, en el sentido de que no retomarán el diálogo con los maestros hasta que el Palacio de Gobierno, el Congreso local y las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Guerrero sean liberadas, aseguró que esto no va a suceder y por el contrario las acciones del Magisterio continuarán en toda la entidad. En cuanto a las 17 órdenes de aprehensión que fueron liberadas en contra de los dirigentes de la CETEC, indicó que esto es solo un acto intimidatorio por parte de las autoridades gubernamentales, sin embargo señaló que no van a ceder en su movimiento, que hasta la fecha ha dejado a 200.000 niños de educación básica sin clases. Alrededor de las 3 de la tarde los docentes se retiraron de los centros comerciales, no sin antes advertir que las acciones en contra del gobierno del estado y la reforma laboral continuarán en los próximos días en la ciudad de Chilpancingo y las siete regiones de la entidad. Trascendió que ante la Procuraduría de Justicia de Guerrero, representantes legales de centros comerciales y supermercados ubicados en Chilpancingo y que fueron bloqueados sus accesos por maestros de la CETEC, interpusieron una denuncia penal contra los mentores. Con imágenes de Bernardo Torres, de Agencia de Noticias Guerrero, Cristian Zamora.